A ver si te paga por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nada, no me esperaba esta recepción pero el hombre del Caribe bueno, no me esperaba el hombre del Caribe un hombre puertorriqueño y adoptado por la República Americana en uno o dos tuviera la oportunidad de pasar la tarde con el presidente hablando de cositas en el 2020 pero nada, todo en el nombre de la República Americana es un honor estar en casa me mando un beso y un abrazo ¿Alguna inversión en particular? ¿Voy directamente a varios poesos? ¿Inversión en particular? Estamos hablando de oportunidades que nos hemos dado cuenta que en esta región hay que abrir un diálogo de cómo se vamos a ayudar a la gente y los gobiernos más que nada en los carines para empezar a levantar es más después del COVID y los huracanes creo que hay muchas oportunidades para ayudar a nuestra gente con impresiones privadas nos reunimos no sabemos lo que pasará pero estoy aquí en el nombre del pueblo ministro usted tuvo la teoría que necesita todo eso yo creo que Marc Antonio ha sido bien explícito yo he ido primero a visitar al presidente en un país que es su segunda casa por no decir también la primera estamos peleando y luego es una señal de confianza de amistad la presencia del arquivo obvio vamos a formar un grupo de merengue mira